de esta manera familiares y amigos dieron el último adiós a Wilmer Galeano de 30 años de edad, originario de Santa María de Pantasma del departamento de Ginotega y quien fue asesinado el pasado 26 de noviembre en el país vecino de Costa Rica. Hicieron lo posible ellos para poder tener a Wilmer aquí, para verlo la última vez a donde él iba a quedar. Gracias a Dios se agilizaron los trámites en frontera, nos entregaron el cuerpo y en el transcurso del día nosotros pudimos llegar ayer hasta acá al municipio de Pantasma. Ahora sé que es un momento muy duro para mí, el cual yo ya no viajo con mi hermano, no sé, será difícil porque estábamos acostumbrados a que vivíamos allá cinco años juntos y ahora pues me toca enfrentar la propia realidad a mí solo. Erling Galeano realizará las investigaciones necesarias sobre la muerte de su hermano y así dar con el paradero de quienes lo asesinaron, de esta manera hacer justicia y que su muerte no quede impune. Nosotros tocaremos cada puerta de organismo judicial en ese país que se encargue de todos los delitos delictivos que cometen en ese país porque lamentablemente en ese país hay demasiada violencia. Voy a gestionar para que sí se hagan las investigaciones y puedan detener al culpable, llevarlo a la cárcel para que pague por el delito que cometió que es un asesinato. El cuerpo de Wilmer Galeano fue repatriado gracias al apoyo de los habitantes de Santa María de Pantasma, que colaboraron con el ablatón y recolecta, y así lograron que sus familiares dieran el último adiós, informó Flor Delis Ordoñez.